Los proveedores de acceso a datos en Microsoft.net Framework representan un puente entre nuestras aplicaciones y los orígenes de bases de datos. Es decir, al final van a ser los responsables de establecer las comunicaciones con la base de datos. Microsoft.net Framework nos proporciona una variedad de proveedores para conectarnos con bases de datos. Estos proveedores, por ejemplo, podrían ser ODBC.net, ODB.net, Oracle Client y SQL Server.net. ODBC.net o OpenDataBaseConnectivity nos va a permitir conectarnos con una variedad de bases de datos, al igual que ODB.net. Por el contrario, Oracle Client y SQL Server.net son proveedores específicos para las bases de datos de Oracle y SQL Server.net, SQL Server. Esto quiere decir que en principio nos van a dar mayor rendimiento al ser proveedores específicos para una base de datos. Los objetos fundamentales de estos proveedores de acceso a datos en Microsoft.net son los objetos Connection, Command, DataActive y DataGear. Un objeto Connection me va a permitir establecer una conexión con una base de datos. Para ello tengo que especificar la cadena de conexión, que va a depender de la base de datos y del proveedor que esté utilizando, en el atributo ConnectionString. Bien, los objetos Coma me van a permitir ejecutar comandos SQL contra una base de datos, comandos de tipo, por ejemplo, Date, Insert o un Seted. Y está apoyado por una serie de métodos como son los Execute Nonquery, Execute Reader o Execute Scalar. El objeto DataAdapter me va a permitir realizar lo que se conoce como un cruz a la base de datos. Es decir, cruz son las siglas de Create, Create, Read, Date y Delete. Es decir, de creación, de lectura, de actualización y de borrado de elementos de una base de datos. Esto me lo va a permitir gracias a cuatro comandos que contienen los adaptadores o los DataAdaptors. Estos comandos son los SetedCommand, los DeleteCommand, los InsertCommand y los UpdateCommand. Bien, yo en cada uno de estos comandos, pues en el SetedCommand establezco el comando de Seted, que quiero realizar contra base de datos. En el DeleteCommand tendré el comando de borrado de los elementos que me he traído en ese Seted. Al igual que en el Update tendré el de actualización, Date, y en el de Insert tendré el de borrado, el de inserción. Bien, el otro objeto fundamental que tengo dentro de los proveedores de acceso a datos, incluso en el .NET Framework, son los objetos DataRegular. Bien, esto es un objeto especial que me proporciona un gran rendimiento de lectura y como inconveniente tiene que es en una sola dirección. Bien, veremos más adelante que este rendimiento se obtiene gracias a que es un objeto que está conectado mientras se está realizando la lectura a base de datos. Al contrario que, por ejemplo, un DataAdapter cuando hace un Seted, que hace el Seted y se desconecta. Y después nosotros podemos trabajar con el DataSet o con los DataTable, leyendo en un sentido o leyendo en otro.